Tu Biblia abierta en Romanos capítulo 8 Versículo 35 en adelante Romanos capítulo 8 Versículo 35 en adelante Si lo tienes di un amén con fuerza por favor Voy a volver a preguntar, no sé si están aquí conmigo, va a ver Si tienes la palabra de Dios abierta en Romanos capítulo 8 Di un amén con fuerza por favor Leo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El apóstol Pablo escribiéndole a los romanos le dice de esta forma Di conmigo, ¿Quién nos separará del amor de Dios o del amor de Cristo? Di conmigo fuerte tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada Oye lo que dice ahora el escritor, como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Y somos contados como ovejas de matadero Pero antes en todas estas cosas Di conmigo fuerte, somos Somos Más que vencedores Más que vencedores Por medio de aquel Por medio de aquel Que nos amó Que nos amó ¿Quién es el que nos ha amado? Vaya que Jesucristo Con tanta pasión Lo dio todo por amor Aleluya Aleluya Último dos versículos 38 y 39 Di conmigo, ¿Por lo cual? Por lo cual Podemos hacerlo mejor, por favor, acompáñeme ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está la juventud? Di conmigo, ¿Por lo cual? Por lo cual Estoy seguro Estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni potestades Ni lo presente Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo alto Ni lo profundo Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Ni ninguna otra cosa Que reada Nos podrá separar Nos podrá separar Del amor de Dios Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Señor nuestro Solo un apasionado por Cristo Solo un apasionado por su palabra Solo un apasionado por el ministerio Puede escribir y repetir una palabra como esta Yo quiero que le digas conmigo con fuerte Los apasionados por Jesús Di conmigo, ¿Por lo cual? Por lo cual Estoy seguro Estoy seguro De que ni la muerte Ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni potestades Ni lo presente Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo alto Ni lo profundo Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Creada Ni ninguna otra cosa Creada Nos podrá separar Podrá separar de el amor De Dios De Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Inclina tu rostro Padre Danos la sabiduría Para hablarle a este pueblo Pero no solamente a este pueblo Sino a todos Los que están conectados a través De las diferentes radios emisoras Gente que está esperando Una palabra revelada Gente que está esperando La juventud del mundo Hoy el mundo está conectado Con tumbes Gente que está conectadas A través de las redes sociales Hoy Perú es noticia en el mundo A través de esta gloriosa fiesta De la juventud Y a ti toda la gloria Y toda la honra oh Padre Tuya eso Dios Háblanos al corazón Pasa carbón encendido Sobre nuestros labios Y que hoy salgamos de aquí edificados Los que hemos venido apasionados Por Cristo en este lugar Le damos un aplauso Con gloria Con honra para Él Aleluya Para Él Para Él ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Alábalo! ¡Vamos! ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Vamos! 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 ¡Alábalo más! ¡Alábalo más! ¡Él está en este lugar! ¡Él está en su santo templo! ¡Iba! ¡Socatá! ¡Barrabajo Para las secas ¡Más sucatá! Espíritu de los cuatro vientos ¡Sopla! ¡Compasión! 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 ¡Compasión hoy! ¡Padre! ¡Compasión hoy! ¡Compasión hoy! ¡Dile lluvia cae! ¡Vamos! 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 Lluvia cae Dile que caiga la lluvia de Dios sobre ti hoy vamos Lluvia cae Dile que caiga la lluvia de Dios sobre ti Quiero dedicar esta serie de mensajes apasionados a Dios primeramente y a esta hermosa nación peruana Por haber seguido el modelo que recibieron del Señor a través de un hombre apasionado por Dios Y por su llamado en los años 80 Me refiero a mi amado padre el doctor Jaime Puertas Papá salió de mi país Venezuela En el año 80 pasó por Colombia Pasó por Ecuador y llegó aquí al Perú Y con esa pasión por las almas Y por fundar la hermosa obra evangélica Luz del Mundo ¿Dónde está la Luz del Mundo del Perú? Aleluya, aleluya Pero, ¿de dónde nace esa pasión por las almas? Esa pasión por llevar este Evangelio del Reino Más allá de su pueblo, de su ciudad, de su provincia Más allá de su nación y de sus fronteras ¿De dónde nace esa pasión en el corazón de este gran hombre de Dios, guerrero Llamado el doctor Puertas? Siendo un joven de unos 26 años Era oficial de las Fuerzas Aéreas Venezolanas Un día, se le acercó uno de sus compañeros Y le dijo, Jaime Quiero que vayas este fin de semana a Caracas Capital de Venezuela Y que vayas al hospital militar Porque allá está mi padre Él está gravemente enfermo, a punto de morir Jaime, quiero que lo visites Y que ores por él Papá ese fin de semana Viajó a Caracas Pero se ocupó en tantas cosas Que se le olvidó La promesa que le había hecho a su compañero De ir a visitar A su papá que estaba enfermo En el hospital militar de Caracas Ese fin de semana terminó Y el día lunes Papá volvió A su trabajo Allí en la base militar De las Fuerzas Aéreas Ese día en formación Su compañero lo vio Se le quedó mirando a mi padre Y le dijo, Jaime Te pedí Que fueras a visitar a mi papá Tú no fuiste a visitarlo Jaime Y mi padre Murió Este fin de semana Jaime Papá siendo un joven De 26 años Él sintió Que cuando Le dio Este joven La noticia Sintió Que la tierra Se abrió Papá avergonzado Entró a la Habitación Dobló sus rodillas Delante de Dios Y llorando Empezó a pedirle Perdón al Señor Papá cuenta En su experiencia Que Dios Lo llevó Al infierno Y allí en el infierno Él sentía El calor De la candela Sentía Que se moría Y cuando Estaba en esa Desesperación Clamó a Dios Y le dijo Dios mío Sácame De este lugar Después de Clamarle a Dios Él sintió Que salió Del infierno Y volvió Allí a la Habitación Cuenta En su experiencia Que él Besaba la tierra Y le daba Gracias a Dios Por la nueva Oportunidad Que le había Dado Pero eso Sí Mientras Oraba En señal De arrepentimiento Y hablaba Con Dios Le decía En su oración Dios mío Que por esa Alma Que se fue Al infierno Sin Cristo Por mi culpa Porque yo no fui A orarle Que por esa Alma Que se perdió Yo pueda Predicarle Compasión A uno A diez A cien A mil A diez mil Y papá Cuenta que Mientras Él iba Subiendo El número Él estaba De rodilla Pero su cuerpo Se iba Poniendo Gigante Y gigante Y gigante Y mientras Más subía El número De almas Que quería Ganar Para Dios Él se iba Poniendo Como un gigante Cuando dijo Dame el privilegio De hablarle A un millón De almas Para que ellos Se conviertan A Cristo Jesús Cuando dijo Estas palabras Volvió En sí Se levantó Y cuando Iba a salir De la habitación Donde estaba El cuenta Que se sentía Como un gigante Un jovencito De veintiséis Años Y cuando Quiso salir De la puerta Hacia afuera Él tuvo Que agacharse Porque se sentía Como un gigante Desde ese momento La vida De mi padre El pastor Puerta Cambió Llegó Donde estaban Sus compañeros En el cuarto De operaciones En la base Aérea militar Y empezó A predicarle A este Y aquel Y empezó A predicarle Hasta el día De hoy Sigue predicando Con la misma Pasión Con la misma Pasión Con el mismo Entusiasmo Sigue hablando La palabra De Dios Con alegría Hoy a través De las redes Le predica A cien Le predica A mil Le predica Diez mil Le predica Un millón Y mañana Sábado Les estará Predicando Las almas Aquí en Tumbe Han pasado Los años Y sigue Predicando Con esa Misma Pasión Con ese Mismo Entusiasmo Y soy Testigo Que le habla A uno Como si le Estuviera hablando A un millón De personas Aleluya Cuantas veces Hemos ido En el vehículo Recuerdo Cuando mi padre Manejaba Ya no maneja Pero manejaba El busito Cristo sana Ese bus Que vino aquí Al Perú Pastor Cuantas veces Salíamos con la familia Y alguien Le sacaba la mano En la carretera Para que le diera La cola Mi padre Se detenía Lo montaba A él Y a todos Los que estaban allí Nos mandaba A nosotros A que le diéramos El asiento A esa persona Ahí adelante Y mientras mi papá Iba manejando Les iba predicando El evangelio Del reino La gente Cuando llegaba A su destino Se bajaba Llorando Se bajaba Reconociendo A Cristo Como su único Suficiente Y salvador De su vida Personal Eso es pasión Por las almas Eso es pasión Por Cristo Eso es pasión Y es lo que quiero Que suceda Con esta generación De tumbe Con esta generación Del Perú Que salgan De aquí Apasionados Por una alma Más Que salgan de aquí Apasionados Por Cristo Que salgan de aquí Llenos De la pasión De Dios Levanta tu mano Y alaba la gloria Del que vive Aleluya Solo a un apasionado Como Jesús Como nuestro libertador Simón Bolívar Y como el doctor Jaime Puertas Se le ocurre Dejar su nación Y dejarse acompañar Y dejarse acompañar Con un grupo De personas Para recorrer Toda Suramérica Como lo hizo Mi padre Con un equipo De unas once Personas Sufrieron Si sufrieron Pasaron necesidad Si Pasaron necesidad Pero ahí se cumple Lo que escribió El apóstol Pablo ¿Quién me separará De esta pasión Que siento por Cristo De este amor Que tengo por Cristo Tribulación Diga conmigo No Angustia No Persecución No Necesidad No Y ninguna cosa creada Me podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Y es mi llamado Que yo le hago Hoy a esta juventud Es mi llamado Que yo le hago Hoy a los niños Y adolescentes Es el llamado Que le hago Hoy a los ministros De Dios Es el llamado Que le hago Hoy a ustedes Que están aquí Mirándome Y ustedes Que están en cualquier Parte del mundo Y me están oyendo A través de los medios Y me están viendo A través del canal El llamado Que te hago Es que nada Te haga desistir De esa pasión Por Cristo Jesús De Nazaret Y por el reino De los cielos De esa pasión Por Jesús Que nada Te haga desistir Que nada Te haga cambiar Que nada Te haga desistir Por Cristo Que cada segundo Que pasa Que cada minuto Que pasa Que cada día Que pasa Que cada semana Que cada año Que pasa Tú te abraces Más de Cristo Y te apasiones Más de Él Te apasiones De Cristo Te apasiones De Cristo Te apasiones Más por Cristo Y por su palabra Levanta Levanta tu mano Y di Amén 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 Siento a Cristo Aquí en este lugar Siento a Dios Aquí en este lugar Él está aquí Visitándonos hoy El que lo dio Todo apasionadamente Por ti El que lo dio Todo por ti El que dio Todo su amor El que lo dio Todo por ti Está hoy Aquí en este lugar Siente su caricia Siente su presencia Másucataya Másucalama Yama Alabado sea el nombre Del que vive Aleluya Creo En una generación Apasionada Ay, 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 ay ¿Están aquí conmigo O se fueron? Sí Dije que creo En una generación Apasionada Por Cristo He recorrido mi país De norte a sur Y de este a oeste He ido a muchos pueblos De mi país Y siempre voy Con esta pasión Tratando de meterle A mi generación Tratando de meterle A la juventud Que necesitamos jóvenes Apasionados por Cristo Y vaya que me alegra Cuando oigo Y veo Testimonio de muchos De los muchachos Que me escriben Y me dicen Pastor gracias Por ese mensaje Que me trajo Pastor gracias Por su consejo Pastor Yo estaba alejado De Dios Estaba sin esperanza Pastor Pero oí La palabra Apasionada Que salía De tus labios Pastor Y hoy soy Y hoy soy un pastor Hoy soy un músico Hoy le estoy sirviendo A Dios Y eso me motiva Eso me alegra A seguir predicando Este evangelio Con pasión Aleluya Y eso que Dios Ha hecho en mi Sé que lo va a hacer En ti Porque Dios No tiene favorito Dios te va a utilizar Creo En una generación Apasionada Que tomará Las calles Que tomará Las cárceles Que tomará Los hospitales Que irá A diferentes esquinas Llevando el evangelio Del reino Predicando Por todas partes El evangelio De Cristo Y ganando Almas Para el reino De los cielos Aleluya 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 Creo también Que hay generación Que necesita Pasión Por Cristo Hay gente Que está Más entregada A las cosas Temporales De este mundo Hay gente Que está Más ocupada Y dedicándole Más tiempo A las cosas Que son pasajeras Hay gente Que está Enfocada En otras cosas Y pierden El día Metidos En el celular Metidos En una computadora Y no estoy En contra De eso Porque las redes Hay que utilizarla Pero hay que Utilizarlas bien Que tú utilices Las redes Dejes en este tiempo Con pasión Para ganar almas Para el reino De los cielos Y que ocupes Más tu tiempo En las cosas Espirituales Que son eternas Que en las cosas Materiales Que son pasajeras El mundo El mundo pasa Y sus deseos Todo esto Es pasajero Pero el que hace La voluntad De Dios Permanece Para siempre El que hace La voluntad De Dios Permanece Para siempre El que hace La voluntad De Dios Permanece Para siempre Permanece para siempre, dale más tiempo a la palabra, dale más tiempo a la oración, dale más tiempo a las cosas de Dios, dale más tiempo al culto, dale más tiempo a las cosas de Dios y verás como tu pasión crece por Dios y por su palabra, levántame tus manos por favor, levántame tus manos, cierra tus ojos, aleluya, 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 siento a Dios, siento a Dios en este lugar, aquí está Dios hoy, 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 aleluya, 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 siento su presencia en este lugar, su palabra es fiel, su palabra es más cortante que espada de doble filo su palabra penetra hasta partir el alma siento que se va a levantar en el Perú una generación que va a trastornar el mismo infierno siento que se va a levantar una juventud que va a tomar en cuenta la palabra que Dios está dando y que se va a levantar con la antorcha encendida para levantar a Jesucristo donde quiera que están en la universidad en el colegio en la escuela se levantará una generación diferente siento que Dios va a marcar un antes y un después de este día glorioso que está viviendo el Perú específicamente tumbe, tumbe será gloriosa tumbe será ilustre tumbe va a retumbar apasionadamente por Cristo Dios amén ponte de pie por favor ponte de pie del universo mi salvador ponte de pie ponte de pie y adora al Rey aleluya 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 vamos métete allí en el Espíritu las corrientes del Espíritu de Dios son hoy para ti yo no sé a quien vine a hablarle hoy pero si es a una generación apasionada apasionate por Él que nada te separe del amor de Cristo ni tribulación ni tribulación ni angustia ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni persecución ni hambre ni desnudez ni peligro de espada que nada te separe del amor de Cristo sin condición ante ti y lo santo, santo, santo dilo otra vez, santo, santo, santo santo, santo, santo dile me amas me amas me sacias Dios incomparable tú eres dile me amas dile me amas con amor eterno te he amado te dice Dios con amor eterno te he amado Dios incomparable esa pasión de Cristo por ti esa pasión de Jesús santo, 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 santo dile santo, santo, santo santo, santo, santo levanta tu mano así te dice el Señor hoy pongo en ti la antorcha del Espíritu para que donde quiera que llegues esa antorcha esa antorcha alumbra el camino de muchos alumbra el camino de una generación que va a buscar a Cristo en tu barrio en tu ciudad díame, díame santo, tú eres santo 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 Eres fiel, tú eres fiel, me amas, es así, yo sin compararles, tú eres fiel. Para transformar, para cambiar, para traer vida, para traer esperanza, para traer cambios, para traer la potestad de Cristo a este lugar.